¡Suscríbete al canal! ¡Dos! ¡Uno! Si Wey se pone por delante para no dejarle pasar Eso es hacer trampa No, no, no vale, no vale Vale, tenemos aquí a Corby con la pelotita Tenemos aquí a Volty haciendo Carreras con mi Miku porque sabe que va a ganar Seguro que no lo haces con alguien más rápido Pero mi Miku no se enfada Y lo que tengo que hacer, que aún No lo he usado, ¿vale? Es La especie de Gigamax Así que vamos a cocinar Un curry Vale, vamos a ver ¿Qué puedo hacer? Aquí, Espedia Gigamax Un ingrediente para cocinar en el campamento Una pizca de esta extraña especia Basta para elaborar un curry gigantesco Vale ¿Qué vallas quieres usar? Realmente No sé qué vallas son las más adecuadas Pero últimamente estoy diciendo Venga, voy a poner todas las rojas Voy a poner Hoy voy a poner todas azules Así que, bueno Vaya Zafre Vamos a poner Zafre no Vamos a poner primero Porque no sé si eso tendrá un orden o algo La Algama Tres Vale Luego tenemos La aranja Vamos a poner dos Y la Zafre Dos Y el resto Van a ser otra vez las Algama Vale No sé qué saldrá Pero bueno ¿Quieres cocinar con las vallas? Sí Todo listo Vale, vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Vale, hay que avivar el fuego Vale Bien, bien, bien Parece que viene ¡Ah! Más rápido ¡Ah! Ahí, ahí Bien Tenemos Ahí ¡No! ¡No te bajes! ¡Ofu! Vale Bueno, vamos a tomar la atención de tres No está mal Vale, ahí Que no se queme Que no se queme Vale, ahí Y Bien ¿Les gustará? ¿No les gustará? Listo 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 Ay, madre No sé qué cara van a poner ¡Corrigí a más! A ver El plato mola mucho Con los zumitos arriba Vale, a ver Opinión del chef Tiene pinta de que le gusta Y bastante Bueno Es un coperaya Pero no me voy a quejar Aún no he conseguido hacer Uno Que sea de O sea, la medida más alta Creo que es la de Chariza Aún no he conseguido hacer Uno con esa puntuación Bueno, más y más Lo sigue subiendo ¿Ves? Esto es lo malo de hacer De campadas Que es que no paran de subir Vale Vamos a ver Vamos a ver Me he venido aquí A Pueblo Par ¿Vale? Porque en el directo En el directo del otro día Me dijisteis que teníamos Que ir aquí Bueno, en el directo de Symphony Y en los comentarios Pues luego me dijisteis Que había que ir Y Symphony también me dijo Mira, tienes que ir A no sé dónde estación Porque sale Cosas de lo del DLC Y mira Lo hago en vídeo Que por cierto A nosotros nos toca La entrenadora De tipo veneno Que es súper mona El tren de dirección A la isla de Armadura Ha efectuado su entrada En la estación Rogamos a los pasajeros Que dispongan De un pase de armadura Que suban a bordo Que guay El pase de armadura Por favor Ay, sí, claro Aquí mismo Esto lo tengo Muchas gracias En el Slowpoke Slow Uy, un Slowpoke Ya estamos otra vez Estos siempre terminan Llegando hasta aquí Desde la isla de Armadura No me digas Que es la primera vez Que ves un Slowpoke De Galar Es que es la cosita Más agradable del mundo Esa cabecita amarilla Que tiene es irresistible A ver Que me dice el señor La isla de Armadura Está llena de Slowpoke De Galar A veces Parece que Les entran ganas De irse de viaje Y se dan una vueltecita Por aquí Les sale gratis El viaje Espera, espera, espera Aquí Slowpoke Y se van Ay, se van De la vueltecita Poco a poco Oye Tú eres entrenadora Pokémon, ¿verdad? ¿Cómo va a ese Slowpoke? Si se le dé Por ponerse delante De las puertas Tendremos un problemón Uf No te hace Una idea De lo que pesan ¿Te importaría Atraparlo Para quitarlo De en medio? Va, venga Sí Qué guay Vamos a tener Un Slowpoke Mola mucho Vale, vamos allá Botecitos Ahora están contentitos Con el curry Vale, a ver Pues Uy, no, espérate Espérate Que es nivel 12 Déjate Ultra Ball Tendría que tirar una normal Pero bueno Da igual Chian Chian Wow Atrapado Se pueden dar saltitos Yay Alguien más Para el equipo Vale, a ver A ver A ver A ver A ver El Slowpoke Se ha transferido A la caja Bien Muchas gracias No sé No sé cómo habría solucionado Este entuerto Sin tu ayuda Pues quitándolo Has estado súper genial De verdad La forma en que has atrapado Ese Slowpoke Lo más guay Que he visto En mucho tiempo Disculpa la espera He comprobado el pase Y todo está en orden Puedes subir al tren Que va de intención A la isla de Armadura No olvides Que debes hacer Transbordo A medio camino Ok Que mona Bueno Pues yo ahora Me voy a la isla de Armadura A entrenar E intentar capturar Algún Pokémon Un poco común A ver qué tal Espero que nos volvamos a ver Hasta otra Esto lo llevo pensando Y ya lo sabéis Desde que nos enfrentamos O vimos A Roy Vale Si ya tienes Los diseños ¿Por qué no nos dejas usarlos? Anda que no molaría Tener Las botas de Sonia Con la sudadera De Roy Con La cinta de velo De esta entrenadora Molaría muchísimo Poder usar esas cosas Pero bueno Vamos a lo que vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner la bicicleta Y arriba Vamos a ver Tenemos que ir con Con Sonia Wey que me chocó Voy por aquí Voy dando tumbos La sienta Ha hecho wow Vale a ver Ahí está Sonia Una para arriba Vamos a ver Voy a quitarme La bici Porque me va a resultar Más difícil Esquivarlos Vale a ir Por aquí no hay nada Vale Estoy mirando Para no soltarme Ningún brillito Ni nada Vamos a ver Vamos a ver Ostras Este camino es largo Vale ahora Estaba intentando Girar la Oh Wee Pero no No te voy a capturar Ese tampoco Lo tengo Ya vendré Oh brillito Vale Restaurado Todo Me dice Que resta Todos los PS Y cura Todos los problemas De estado De un Pokémon Uy casi sale De golpe Eh derecha Vale una Pokémon Ahí Nada por aquí Ahí Has encontrado Una vida esfera Potencia los movimientos Pero consume PS Con cada ataque Debe llevarla Un Pokémon Este objeto Lo quería Y no sabía Donde se conseguía Porque antes de hacer El equipo que llevo ahora Intenté conseguir un Solosis Que fuera bueno Que tengo uno Pero no terminé De De apañarme Con el equipo Pero tengo un Solosis Y al que le quería poner Vida esfera Porque con el muro mágico No le hace daño Lo de consumir PS Pero si le potencia el ataque Así que ya Ya lo probaré Ya lo probaré Vale Vamos allá Y a esta Como subo Ah vale Hay un Hay un tronco Nada Dejamos la bici Que me resulte más cómodo Vale Pues Voy a ir por aquí Vale Otra Pokéball Semilla Bruma Aumenta la defensa especial Del portador Si se usa Cuando el terreno Está cubierto Por un campo de niebla Vale Espérate que no quiero Que me salgan En la cara Wow Casi lo digo Y casi pasa Vale Por aquí nada Derecha Izquierda Izquierda Va ¿Puedo pasar? Si Oh Pokéball Vale Hierba mental No sé dónde estoy Así que Vamos para atrás Vale A ver Vale Ahí Eh Muna Nada Por aquí Ah vale Ostras Ya me ha salido justo al lado Vale Por aquí Ah El árbol El árbol Vale Vale Uy Allí también hay Agua Oh Brío Fresco de elixir Bien Oh Aquí está Golpe fantasma El usuario desaparece en el primer turno y ataca su objetivo en el segundo Permite acertar aunque el objetivo esté protegiéndose Eso suena interesante Vale Vamos para atrás Vamos a seguir cuchicheando Uy Quieta No ¿Qué estaba ahí? No Yo tengo un Corby No quiero otro A ver ¿Qué nivel es? 46 Yo creo que puedo huir Vale Bien No me quiero pegar No me quiero pegar Vale Eh Iba a tocar esto ¿Vale? Pero me he visto Me he dado cuenta que es una trampa Así que no Eh Vuela de humo Debe llevarla a un Pokémon Permite huir siempre de combates contra Pokémon salvajes Eso me hubiera venido bien Al principio Pero como teníamos al Al zorrete No pasaba nada Vale A ver Oh ya está Paula aquí No Paula No quiero ir contigo Estás al lado de un puente Cada vez que estás al lado de un puente Hacemos un combate Me arriesgaré Pero ¿De dónde sale toda esta niebla? Es incluso más densa que la otra vez Chian, chian Wow ¿Qué viene? ¿Qué viene? Es a los dos Qué guay A ver Me gusta el de la espada Pero hay que decir que el del escudo También está Está guapo Mira el Pokémon espada Y el Pokémon escudo No, no, no Y se fueron otra vez No nos vayáis Por favor Necesitamos vuestra ayuda ¿Qué estáis haciendo aquí parados? Sonia No me digas que no los has visto El Pokémon espada y el Pokémon escudo Estaban aquí Delante de nosotros Pero se han adentrado en el bosque ¿Pero qué dices? Aquí no había nadie más aparte de vosotros ¿Eh? ¿Más que una ilusión? No lo sé Lo único que os puedo decir Es que he consultado libros De otras regiones Y por fin he dado Con una descripción De estos Pokémon Al parecer Sus verdaderos nombres Son Zacian Y Zamacenta Y se cuenta que Tiempo A Nacieron en los confines Del bosque de Oniria Ala Sonia Simplemente enteras De las cosas más interesantes Mil gracias Pues en marcha Ilusiones o no Hemos llegado a encontrarlos de nuevo A buscar esa espada Y ese escudo Que necesitamos como en la leyenda No para quieto Me cuesta creer Que Zacian y Zamacenta Los Pokémon de la leyenda Lleven todo este tiempo Durmiendo en el corazón De este tranquilo E imperturbable bosque Justo al lado De vuestro pueblo natal A ver Si tienes en cuenta Que nos prohibíais El paso Al bosque No es muy descabellado Vale A ver Algún brillito O algo Hay agua Pero no creo que pueda Meterme dentro ¿No? Vale 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 Que chulo Si no fuera Porque estoy jugando Pokémon Te diría Que eres algo Del Zelda Que guay Miren ahí Ese lugar Parece sacado De un cuento Es increíble Que guapo Ostras Como mola Vale La espada Y el escudo Están un poco Rotos ¿No? Nay Mira la espada Y el escudo La leyenda Era cierta Si metí al mal escudo Pero no Vale Has tenido Una espada oxidada Cuenta una antigua leyenda Que un valiente héroe Blandió esta espada Para hacer frente A un cataclismo Pero ahora Está oxidada Y en un establo lamentable Bueno y tan lamentable Vale Pues para mi El escudo Está hecho un asco ¿Con esto vamos a detener La negra noche? Bueno Supongo que nos servirá igual Que guay Ostras A lo mejor El Pokémon espada Y el Pokémon escudo Siguen sumidos En un profundo letargo En fin Ahora somos los únicos Que podemos ayudar A mi hermano Vale ¿Y ahora Que tenemos que hacer? Fijo que Leonel Está en el estadio De Artejo Intentando frenar La negra noche ¿Y si vamos hasta allí En taxi volador? ¿Vamos? Perfecto Salgamos de este bosque Y vayamos volando A Ciudad Artejo Que guay Como mola Hey chicos Menuda la que se ha liado Durante el encuentro De campeones ¿No? ¿En qué momento Le parecería buena idea Al presidente Rose Usar la energía De la negra noche Para salvar Galar? Está un poco mal De la azotea Me parece a mi No hay tiempo que perder Tengo que ir A ayudar a mi hermano A solucionar Todo este embrollo Ni aún Lo sabía Pero bueno Este pago No para quieto Ni medio segundo Los dos líderes Y yo Hemos ayudado A evacuar La ciudad Todo el mundo Se encuentra a salvo Tienes pensado Ayudar al campeón Y salvar Galar ¿Verdad? Pues claro El campeón La aspirante más fuerte Y su rival Uniendo fuerzas Contra la temible Negra noche La verdad es que No me gustaría Estar en su piel Ahora mismo Rápido Al estadio de Artejo Sé que tienes La fuerza suficiente Para superar esto Pues nada Vamos para allá ¡Estras que guay! Está Olivia Aspirante Te ordeno que me Digo Quiero decir Te ruego que me ayudes Mis Pokémon Se dinamaxizaron Sin previo aviso Y sembraron el caos En el estadio Ese Roy Digo El bueno de Roy Ha conseguido apaciguarlos Pero No quiero ni pensar Que pasaría Si a todos los Pokémon De por aquí Les ocurriese lo mismo La planta subterránea Donde está el señor Rose Podría venirse abajo Sé que no tengo derecho A pedirte ningún favor Pero por lo que más quieras Tienes que bajar Ahí Y pararle los pies El señor Rose Ha despertado un Pokémon Se llama Eternatus Al parecer Después Desprende una energía Que provoca Que otros Pokémon Alcancen el estado Inamax Si no hacemos nada Todos los Pokémon De Galar Se convertirán En gigantes desbocados Y arrasarán En la región entera Le pedí ayuda Al hermano del campeón Pero no lo he vuelto a ver Por favor Tienes que hacer algo Ayuda al señor Rose Está en el sótano Puedes bajar Usando el ascensor De ahí Al final No va a ser tan mala El campeón Está arriba Combatiendo contra La negra noche Lo único que puedes hacer Es usar el ascensor Para acceder al sótano Pues nada Vamos Vale A ver Uf Planta eléctrica What? ¿Es un huevo? ¿Es un huevo? ¿Es un huevo con tubos? Esto da muy mala pinta ¿Qué es todo esto? ¡Qué desastre! Tenemos que ayudar A mi hermano ¿Se puede saber ¿Qué te propones Suspirante? Detener la negra noche Detenerla Mucho me temo Que llegue a estarle Para eso chica La llegada de la negra noche O debería decir El Eternatus Es inevitable Eternatus El más poderoso De los Pokémon Ha despertado Y se halla En plenas facultades ¿Te va a resultar Difícil detenerlo? Déjame explicarte algo Ya que imagino Que te resulta difícil Comprender mis motivos Puede que tú me veas Como un monstruo Sin corazón Pero yo tengo Una misión muy clara Proveer a Galar Con una fuente De energía ilimitada Que garantice Su prosperidad futura Es algo que va Más allá De la mera obligación Para convertirse En convicción Por eso He estado Ofreciéndole Estrellas de deseo A Eternatus Claro Porque es tan lógico Darle de comer ¿Recuerdas aquella luz roja En Ciudad Artejo Y todo lo que ocurrió Después ¿Verdad? Aquello fue un experimento Un intento fallido De despertarlo De su letargo No sé si lo entiendes Pero no puedo permitir Que interfieras en mi plan El futuro de Galar Está en juego Se le va Es que de verdad Ostras que guay Rose de Macrocosmos Te desafía Sí Hay la música épica Escavalier Vale Este no sé Si es bicho O es acero Vale Vamos con Mashimaru Baloninho Vale Bien 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 Súper eficaz Uno menos Quedan cuatro Hay que ver Lo bruta que es Eso no está Nada Pero que nada Bien Rose de Macrocosmos Va a sacar A Klinklang Vale ¿Quieres cambiar? No Seguís luchando Vale Vamos a hacerlo todo Con Mashimaru Vale Ahí Luchamos Baloninho Ahí 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 Bien Otro menos Súper eficaz Bien 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 A ver A ver Creo que todos los que va a sacar Van a ser A cero Así que voy a dejar a Mashimaru Vale Ahora sí que no Ahora sí que no Pero lo puedo tomar en serio O sea Música épica Ahí en plan Chon 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 Esto es el final Se viene la destrucción Del mundo Y te corta el rollo Ah no quiero cambiar Te corta el rollo Del sonidito del Tichichin Ha subido de nivel Vale Esto es planta A cero Así que balón Va a ir todo Vale un niño Vale Ahí Boom Vale Súper eficaz Toma ya Vale Uno menos Chon 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 Qué guay Para mí Vale a ver A ver Perseker No Seguir luchando Perseker no sé Seguramente Sería en plan De what Vale Es el de Galar El gato El gato El gato Vale Pues nada Balón niño Son todos a cero Así que No No voy a cambiar Vale Otro menos Y creo que le falta Ya solo uno Va a subir alguien De nivel Es que no O sea Ahí Solo tenéis que escuchar Esta canción Chon 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 Y de repente No me lo puedo tomar En serio Vale Uy Chiwi quiere aprender Testarazo Que es testarazo El usuario Arriesga su vida Y lanza un cabezazo Con toda su fuerza No No ¿Quieres que no prenda? Sí No me gustan los ataques Que te quitan vida Vale Ahí Copraia Este es su último Pokémon ¿Verdad? Uy 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 Que solo me queda un Pokémon Esto tiene muy mala pinta Vale Max inición No me lo pienso Ahí está Ahí está Que por cierto Esto me pareció Super feo O sea Llevamos Todo este tiempo Jugando con nuestro inicial Ahí El vínculo Y no sé qué Y para el DLC Van a tener Gigamax Es como Bueno Masimaro Va a llegar el DLC Y te voy a decir Adiós Ha llegado el momento De ponerse serios Lo que presente Te va a dejar Sin palabras A ver Chicos Dejadme en los comentarios Vosotros que pensáis Pero es como Masimaro Llevo todo el rato contigo Espera El DLC Chao Masimaro Viene otro Otro Scorbunny Con Gigamax Dame un objeto Eso es trampa Todos tenéis un Pokémon Digamos Vuestro inicial Con Gigamax Pero da igual Toma patada Listo Masimaro No tiene No tiene rival Vale Espérate Espérate Que va a subir de nivel Tres Dos Uno No me lo puedo tomar Es que no me lo puedo tomar En serio Lo siento Claro Cuando esas situaciones Tendría que quitar El sonidito Tan soleno Y la musiquita Tan alegre Hacía tanto tiempo Que no me Que no combatía Que se me había olvidado Lo satisfactorio Que es Vale Tú dame las raspitas Y quedamos en paz Madre mía Impresionante No esperaba menos De una aspirante Recomendada personalmente Por el imbatible Campeón De nuestro querido Galar Ojalá hubiera podido Presenciar el encuentro Entre el campeón y tú Y siento de veras Que tu victoria En el desafío De los gimnasios Haya sido en vano Una lástima Sí Pero no había elección Quería resolver Cuanto antes Nuestro problema energético Y por eso Desperté Eternatus De su letargo Pero me vi incapaz De controlarlo Al final El campeón Acudió en mi ayuda Aunque le supusiera Tener que abandonar El encuentro ¿Cuál caballo De brillante armadura Que acude a rescatar A la princesa De las garras del dragón? Sí Lo sé Adoro dar discursos Es superior a mí Tiendo a extenderme Más de la cuenta Pero Ya es hora De que me calle Seguro que a estas alturas El campeón Habrá atrapado Ya a Eternatus Si quieres Puedes tomar el ascensor Y subir a comprobarlo Con tus propios ojos Imagino que tú También querrás subir Paul Solo espero Que no te haya afectado Demasiado perder contra mí Adelante No perdáis un segundo más Y saber que tal Se encuentra Lionel ¿Afectarme? Veo que no me conoces señor Yo nunca me rindo Y mis Pokémon tampoco Es algo que hemos aprendido Gracias al desafío De los gimnasios Que usted mismo organizó Y de perder Montones de veces Vale El ascensor Os llevará directo A lo alto De la torre Sé que Eternatus Es tipo dragón Así que No vamos a dejarnos De tontería Así que Vamos a poner a Mimi Ahí Mimi Ahí arriba Y Nada No sé si Cambiarle el objeto ¿Me la juego? Venga Vamos a hacerlo Vamos a poner Quizás Objeto Mover Aquí Metrónomo Se va a enterar Vale Vamos allá Vamos allá Ufú Nay Yo estoy listo Para lo que sea ¿Y tú? Eso ni se pregunta Ya estoy lista Venga Vamos a ayudar a Lionel Madre mía La que se va a liar No No se podía estar quieto Como la Como la Da igual a veces Que lo vea Ay señor Paul Nay Habéis venido a ayudarme A pesar del peligro Os lo agradezco De todo corazón Os habéis convertido En dos auténticos valientes Pero no os preocupéis Que esto ya está ganado El poder de Eternatus Me ha impedido usar La energía de Dinamax Así que No ha sido nada fácil Pero el campeón Puede con todo Gracias a la ayuda De Charizard Y los demás Hemos conseguido Debilidad de Eternatus Es hora de poner fin A todo esto Tengo que atraparlo Para que no vuelva A sembrar el caos En este mundo Prestas atención A como lanza La Pokéball Un campeón Ufú Cinemática Y así es como Se soluciona todo Tía Mira como Espérate Espérate Momento crítico ¡Qué guapo! Ostras Como bueno Cuando se tira Charizard A cubrirte ¡Qué guay! Tengo mi arma Secreta Eternatus Vale A ver Mimi Confío en ti Ahí hay Botecitos Mimi Te dije Una miradita ¡Ay! Qué miraditas Mechas Vale Vamos allá Brillo mágico No afecta Mimi No afecta Los ataques Amigo No me afectan Los ataques Dragón Vamos allá Otra vez Otra vez Sí, sí No afecta Mimi Sigan Va, uno más Uno más Es que no la va a tener Tocar Yay Muy buena idea Ponerle metrónomo Qué guay Wow Ostras Se me olvida Que no le tiran A Pokéball Vale Ok Estaba más Dentro de En acabar Con él Que se me olvida Más de una vez Me ha pasado En el mapa Qué guay Mira Se levanta La falda Y todo Qué está Haciendo Es una Mano What Me tengo Que pegar Con eso Ah Como Es Eternatus Es una Son Es esto Es gigantesco Pero juntos Podremos con el Night Streamas pendientes De las imágenes Que salen alrededor Son como Son Trozos del escenario El faro Lo de los Diglett Qué guay Vale A ver Voy a Va Abrío Mágico Mi No puede Ejecutar Ningún Pero Qué pasa Mi Pokémon No puede Usar Ningún Movimiento Si no Puedo Usar Movimiento Optio Cualquier Cosa Vale Se me había olvidado Que tenemos La espada Y el escudo Del bosque Oniria Si Que hacemos Con ellas Ah No las gasta Vale Vale No puede Usarlo A qué Esperas Night Saca la espada Aunque esté Obsidada De algo Servida Vale Ok Espérate 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 Qué está Pasando Qué Voy a salir Debajo Del agua No Son las Piedras Qué Guapo Estaban Ahí Todo el Rato Cómo Mola A ver El de Espada Me mola Pero hay que decir También Que el escudo Está guapo O sea Es que guay Cómo Mola Qué Está Pasando Wow Cómo Mola Ostras 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 What Se combina Wow Hola ¿Me puedo Me puedo quedar A los dos Qué guapo Ostras Ostras Es como Es como Mola Mimi al lado Dando Botecitos Que mona Que guapo Que guapo Mami se gira Mami se gira Hacia ti Tranquila Mami Tranquila Ostras Brillo Mágico Alternatus Vale Aullido Y no Aumenta El ataque Que guay Pantalla de luz No hay Da igual Si no me va a hacer daño Los ataques dragón Maxi ácido No A mí No A mí No A mí No A mí No Eso es trampa No Ya me ha quitado El soñuelo No Te odio Te odio Ternatus Te vas a enterar Parece que Redes A sacia Ahora podemos Atacar Doble filo Bien Vale A ver Brillo Mágico Da igual Cuantas veces Veo esta animación Mola mil Por cierto Tenéis que Si algún día Entráis en incursiones Vale Tenéis que Poneros A un dito Vale O si hoy tenéis A un mío Transformaros en En Sacia Vale Y vais a ver Que el giro Está Roto Vale No hace la animación Es como El real Y el falso No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué Le pega tanto? Déjame hacer Grandota Voy a mirar Si puedo hacerme La grandota No, no puedo Brillo mágico Ánimo Mimi Como la Es el tajo Miau Casi 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 ¿No se les quedaba Mola? No me puedo Quedar a los dos De verdad Me los puedo En el equipo Wow Que guay Las imágenes Ahora Nay Captura Eternatus Espera, espera Vamos a tirar Una Ultra Ball Por si acaso Mi suerte Con los Pokémon En incursiones Es malísima Wow Qué guapo Qué guapo Ostras Cuau Mola Entra, entra No te salga No te salga No te salga Sí Lo tenemos Se cae Todo Wow No Es van No 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 te creo No te creo No te creo No 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 se puede Quedar ahí Ostras Ok Ahora Qué pasa Tres días Después Así que el presidente Rose Se ha entregado Eso sí que no me lo esperaba Después de todo el caos Que provocó al despertar Eternatus Más le valía Entregarse Pero Cuánto hemos dormido Ni que nos hubieran atacado Con Atacado con Somnífero Todo el mundo está bastante revolucionado Todavía Pero menos mal que conseguimos Pararle los pies a Eternatus Y todo gracias a Saci Anisamacenta Mi hermano al parecer Incluso se desmayó Por la herida que se hizo Pero aún así Dice que quiere seguir adelante Con el encuentro de campeones La verdad es que no lo entiendo Todos esperamos Ansiosos en el encuentro Tengo muchas ganas De verte enfrentarte a él El encuentro de campeones Será en el estadio de puntera Como está mandado Yo me voy a pillar sitio Qué guay Como la pena chicos Lo vamos a dejar por aquí Así que Si os ha gustado A mí me ha encantado Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros Al canal Que me podéis seguir en Twitter Y nos vemos con más Vídeos Mañana Adiós 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 Adiós